Todas tenemos miedo. Todos los días amanecemos con temor. Tenemos un grupo de WhatsApp. Yo siempre les he pedido a las muchachas que digan buenos días para saber que están bien. Todas vivimos con ese temor de que al otro día ya no vas a despertar. Soy Mirna Nereida Medina Quiñones. Pertenezco a una familia de buscadoras socialmente conocida como las rastreadoras del cuerpo. Nosotros somos un grupo de mujeres y hombres que buscamos a familiares desaparecidos en el norte de Sinaloa, en México. Es la lucha del poder. Hay grupos de delincuencia que precisamente se están peleando la zona. La verdad, yo no puedo mencionar quiénes son. Ni siquiera nos interesa saber quiénes son los que se los llevan. Pero al final de cuentas no sabemos dónde termina lo que es el gobierno y dónde empieza la delincuencia organizada, que viene siendo parte de lo mismo. En Sinaloa, la lista de desaparecidos es de 3.000. Nosotros creemos que es el triple. El detalle es de que muchas familias temen hacer las denuncias y prefieren quedarse ahí. Hasta el día de hoy somos 588 familias que estamos buscando a nuestros tesoros desaparecidos. Este grupo se fundó desde el julio del 2014 a raíz de la desaparición de Roberto Corrales, mi hijo. Los buscamos vivos, porque es lo más importante. Los buscamos en los centros penitenciarios, los buscamos en hospitales. Y el último recurso que nos queda es buscarlos en fosas clandestinas. Y, pues, desgraciadamente es donde hemos logrado encontrar a más de 104 cuerpos hasta hoy. Nosotros nos buscamos culpables. No queremos saber quién se lleva a nuestros tesoros. Lo único que queremos es saber dónde están. Cuando nosotros encontramos un tesoro, son sentimientos encontrados. Te da mucho gusto porque encontraste a alguien. Pero también te da mucha tristeza, te da mucha rabia, te da mucha impotencia de encontrarlos de esa manera. Porque nadie tiene derecho a quitarles la vida o a soportarlos de esa manera. La rastrera no se puede terminar. Esto no se termina porque, desgraciadamente, la inseguridad sigue, los levantones siguen, las desapariciones siguen. Y el tema de que si ya no está la señora Mirna, esta mujer, cada una de ellas está preparada para tomar mi lugar.